¿Te imaginas poder levantarte un día por la mañana y poder viajar al pasado? Ver cómo se construyeron las pirámides de Egipto, o poder conocer en vivo a tu personaje histórico favorito, o quizás evitar la muerte de un ser amado en el pasado, y también poder viajar al futuro y conocer cómo será el mundo dentro de cien años, o conocer a los nietos de tus nietos, ver con tus propios ojos si el mundo ha avanzado o se ha deteriorado. Sería el sueño de muchos, pero ¿puede ser factible esto? ¿O simplemente se quedará en ciencia ficción para siempre? Acompáñame a conocer parte de este increíble enigma sobre los viajes en el tiempo. Viajar en el tiempo hacia el futuro es posible. De hecho ahora mismo todos estamos viajando en el tiempo hacia el futuro, inevitablemente, independientemente de si envejecemos más rápido o más despacio de lo que quisiéramos. Pero a lo que nos referimos con viajar en el tiempo, es a tener el poder de movernos a un punto de la historia hacia el futuro, dentro de cien, mil o incluso un millón de años. Ya sea con una máquina del tiempo o con cualquier otro mecanismo. Esto es posible según la física teórica, sin embargo hasta el momento no se ha podido demostrar en la práctica. Lo que sí parece imposible es viajar hacia el pasado, porque el tiempo solo se mueve en una dirección, hacia adelante. Cuando el universo se creó, también se creó el tipo de orden, las fuerzas y los factores que permitieron los numerosos cambios que se dieron, para que el universo sea un todo coherente y ordenado. Podemos cambiar el futuro, pero no se puede cambiar el pasado. Sin embargo, hay una posibilidad de viajar hacia el pasado. Aunque en realidad, es una forma bastante especial de viajar al pasado, que resulta segura y efectiva. Pero de esta hablaré más adelante. En su novela de 1895, H. G. Wells, habla de un increíble ingenio, creado por un científico que ha descubierto los secretos de la cuarta dimensión, es decir, el tiempo, de tal forma que crea una máquina que es capaz de llevarlo al futuro. La máquina en cuestión se llama la máquina del tiempo. Todos los investigadores físicos sueñan con poder construir una máquina, como la que se describe en la novela de H. G. Wells. Y en teoría parece que una máquina del tiempo que nos lleve al futuro es posible. El viaje al futuro no es difícil, y está dentro de las posibilidades de la ciencia, con la teoría de la relatividad especial. Sabemos que si tuviéramos naves espaciales hiperrápidas, que hicieran posible viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se dilataría. Es decir, transcurriría más lento. De esta forma, para un viajero dentro de esta nave espacial, su propio tiempo transcurre de forma normal. Sin embargo, al regresar a la Tierra, notará que mientras, por ejemplo, para él han pasado cinco años, en la Tierra han transcurrido unos 60 años. Actualmente, crear una máquina que nos lleve al futuro no es factible, porque aún no es que no se posee la tecnología para crearla. Sin embargo, podrían estar disponibles otras formas que simulen un viaje al futuro. Como por ejemplo, la animación suspendida, o el llamado hipersueño. Una reducción de las funciones biológicas del cuerpo, hasta incluso detenerlas por completo. Para de esta forma, aliviar los viajes muy largos por el espacio, que podrían ser de años o incluso décadas. Algo que vimos por ejemplo en películas como Avatar, o Alien. Para el viajero será como despertar de un sueño, o una terrible resaca del día anterior, pero en realidad podrían pasar cinco años, o incluso un par de siglos. Pero la gracia de viajar al futuro es poder volver al pasado, en caso no nos gusten las cosas del futuro. Surge entonces la pregunta, ¿es posible viajar al pasado? Algunos creen categóricamente que no es posible viajar al pasado, porque hasta el momento no hemos recibido a ningún viajero o turista del tiempo. Es decir, creen que si se pudiera viajar en el tiempo, alguien ya hubiera venido del futuro a visitarnos. La realidad es, que aunque muchos han afirmado ser viajeros del tiempo, y venir del futuro, e incluso contado historias que sucederán en el futuro, todos se han descubierto que son fraudes o interpretaciones erróneas. Sin embargo, el hecho de que realmente no ha venido ninguna persona del futuro, podría significar que la humanidad se extinguió antes de crear esta tecnología. De este modo, jamás recibiríamos realmente a ningún viajero del tiempo, a no ser que existan viajeros del tiempo anónimos, lo cual parece poco probable. Teóricamente, si se construyera una máquina del tiempo, capaz de viajar al pasado, solo podríamos viajar al pasado, hasta el punto en que se construyó la máquina, y no antes. Así que nunca podremos ver con nuestros ojos, cómo se construyeron las pirámides de Egipto, o ser testigos de aquello que realmente mató a los dinosaurios. Nunca podremos evitar las sangrientas guerras que ya han pasado, o evitar los trágicos accidentes que se llevaron a nuestros seres queridos. Viajar hacia el pasado parece un imposible por donde se mire. Sin embargo, hay una posibilidad. Puesto que si algún día la humanidad construyera una máquina del tiempo, no podríamos viajar más atrás que la fecha en que se construyó la máquina. Existe la posibilidad de que otras civilizaciones más avanzadas en el universo hayan creado una máquina del tiempo, muchísimo antes incluso de la formación de nuestro planeta. De esta forma, usando de algún modo esa máquina del tiempo alienígena, hipotéticamente podríamos viajar en el tiempo, y ser espectadores de la formación de nuestro propio planeta, y ser testigos de todos los acontecimientos que se dieron en la historia de la Tierra. Pero lo más seguro es que nunca encontremos tal civilización extraterrestre. ¿Podremos entonces ser optimistas en conocer el pasado y el futuro? Parece que no. Sin embargo, la respuesta podría ser afirmativa. Y esta vez es la tecnología informática la que nos devuelve la esperanza. Podríamos viajar hacia un pasado simulado, a una realidad virtual compleja, que no difiera mucho de nuestra propia realidad. De ese modo, podríamos viajar usando potentes programas y equipos informáticos que recreen el pasado con extremo detalle. No notaremos la diferencia. Estaremos virtualmente en el pasado. En cualquier pasado, real o ficticio. Muchas gracias amigos por su atención. Si te ha gustado el vídeo, dale manito arriba y no olvides suscribirte a Planeta TV Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!